¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en el episodio 10 ya de 100 días en Arque Elemental Espero que os esté molando la serie, este vídeo es un pelín más corto de lo normal, no me gusta quedarme por debajo de media hora pero no tenía nada más grabado Lo que no quiero tampoco hacer es alargarlo con relleno, así que bueno, prefiero que se quede un poquito más corto y que por lo menos sea consistente Y que lo disfrutéis bastante, esta noche haremos directo, intentaremos avanzar bastante para tener grabado y demás En el vídeo de hoy vais a ver bastante cómo avanzamos con el tema de los dragones, hacemos un formidito de noche y demás Y ya vamos a darle caña a los siguientes pasos, a ver qué tenemos que hacer porque andamos un poquito perdidos en el mod En plan que no sabemos cuál es el siguiente paso y es que como no te explican nada vamos un poco a ciegas Pero bueno, sobre todo lo importante es que disfrutéis, que si os mola que revientéis el like, que os suscribáis si todavía no lo estáis Y nada chicos, pues que sigáis apoyando a tope, el comentario clave de hoy es... Salto, como el que acaba de pegar mi gatito Ibi Un saludo, dentro vídeo Y como veo yo lo que van... Ah mira, tiene dos nubes Y este dos rayos ¿A cuánto tengo que llegar? De nubes y... ¿A cien? Sí Bueno Pero con los dos Hay bichos que... Trata por igual Si matas tantos bichos, trata por igual Siempre va a tener lo mismo uno que otro Aparte dan elementos, eso está bien Porque el evento... Al hacer todo lo que he hecho, el generador, el trámite, todo ese rollo Se está gastando Todo lo que dio el boss Yo no tengo que hacer el boss ¿No hace falta? ¿No hace falta mucho farmeo para el boss? Pues los artefactos... Cuatro artefactos y los recursos que te piden Lo que hay que llevar a algún bicho tocho Que yo creo que lo vuelen si que no lo llevo Un 270, tío, es por fin Vale, tengo 99 esencias En teoría con esto ya... A por el carno Un carno 300 me tiene que tocar como último bicho Joder Dale, dale, duro, dale, duro, dale, duro Dale, duro Vale, dale Vamos, chicos Vamos, mis babies Ahí está En teoría Después de media hora Esto tiene que tener ya 100 y 100, ¿no? Quietos Vale, tienen 100, chicos Tienen 100 Y este debería tener también las mismas, ¿no? 100 100 lightning Y este tiene 100 de aire Aquí están A ver, después se enfrenta esto, tío No, pero ¿por qué echáis a volar? ¿Por qué echáis a volar, tío? No sé, son unos mierdas estos Son rebeldes Vale, entonces Yo quiero... A mí me gustaría el melee de este Pero... ¿Va como aleatorio o qué? Yo puse el melee mal Y se le... Yo creo que los junta los mejores Creo, ¿eh? ¿Por qué te digo que puse el malo Sin querer? Porque no sabía Y... Vale, pues vamos a ver, chicos Tú dale oro a este Por si acaso, sí La fusión Del averno No ponemos tomates de baile Se quedan parados ¿Qué? ¿Esa era una nube en la cabeza? ¿What? Solo dos machos Al evolucionar se ha convertido en macho, tío ¿Estás evolucionando? Eh... Era una nube en la cabeza No pone nada Tú sabrás Tú lo has hecho ya, ¿no? Ya, pero yo lo hice con un hembra y macho Pero... Pero te salía algo así, ¿o no? Pero no han perdido las cosas Mira, pone 100 y 100 Estaba buscando una hembra, entonces Stop, grow Vale Les he tenido que dar a los dos No, ¿lo has parado? No Ah, vale No, no, no No se ha perdido Vale, no, pues déjalo Si pone stop, déjalo Entiendo Ya no pone nada Ah, pues entonces Será que nada más que hay que darle al otro No, creo que está fallando Porque no son del mismo... Porque son del mismo sexo No son pareja Eh... Vale, pues ven aquí Está aquí ¿El qué? El mutator ¿Qué hace esto, Yonki? Pues voy a estar siguiendo a ti No perderé los 100 rayos Espero que no No creo, no debería Como pierdo los 100 rayos Me pego una puñalada en el pecho, tío A ver, Valky Salte Para cambiar tú de sexo No, voy a cambiar yo de sexo, ¿vale? Deberías Sí, tú salte Y cambio yo de sexo Y así ya... Cuidado, que lo vas a sacar Igual, está cambiado Ah, ya está Vale Vamos a... Vamos a traer látigo Eso me puede dar con el látigo o algo Ah, vale En teoría no ha perdido esto, ¿no? A ver No, no lo ha perdido Entonces le vamos a dar ahora Pam Ahora debería funcionar Ahora debería funcionar Qué guapos los efectos, en verdad, ¿eh? Sí, si no se queda Sí, antes se cortaba, es verdad Entonces se desempareja sí o sí Ah, 11 segundos Lo pone ahí arriba Ah, mira, eh Que les tenía la esta quitada ¡Ah! Esto, bicho ¡Uuuuh! ¡Bicho ramen! ¡Hala, qué guapo! Ha salido con el melee bueno Con la vida buena Yo creo que todo buena Yo creo que lo juntas Sí, mira, es 311 Yo creo que se juntan las mejores stats Sí, yo creo que lo juntas ¡Qué guapo está, bro! Está tremendísimo Ahora tengo otra evolución No es la última Esta no es la última, ¿no? No, ahora tienes Es que pone que es juvenil Junior, sí Tienes que darle un filete de Reaper Mech o algo así Se graftea con los filetes de Reaper Que matamos por la noche Ah, sí, sí, sí Y con más cosas Y pillar un pluminoso Pilla el que tengo yo en mi cama Y lo cargas No se puede montar, ¿no? Ah, sí que se puede montar ¿Se puede usar? Pero es un bebo O sea, no pega nada, ¿eh? O sea, es un chiquitín Sí, pero yo lo que quería Era hacer una miniatura ¡Oh, qué got! ¡Qué got! ¿Repite? ¿Can you repeat, please? ¡Buah, qué brutal! Más, más, más ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Dame más! ¡Dame más, sí! No pares Eh, pues estos están creciendo 40% y 50 y pico por ciento Pero, ¿por qué tan lento, tío? Ah, este es el tuyo Sí, son los míos Ah, este está ya para crecer Lo voy a crecer Aunque este, pues, veremos si lo uso Porque es 180 Mira, este tuyo water está al punto 92,8 ¿El de fuego que te ha sobrado lo tienes por ahí? No, no me ha sobrado No, es que he encontrado uno Era de agua ¿Cuál es el que te había sobrado? Ah, de agua Te había sobrado Pero de agua tengo el 270 Este Ya, pero te harán falta dos Así que, claro El 280 sería el tuyo O sea, ese es el que me ha sobrado Están dos aquí pegados 300 y 280 De fuego, es que te lo juro De 12 pilares que habréis puesto de eso Nada más que me ha salido uno Bueno, chicos Estamos en un nuevo día Vamos a ver Hoy toca probar a este bichardo Vamos a probar Que básicamente lo último que hicimos Fue evolucionarlo y tal Y no lo he probado todavía Así que vamos a darle una probadita Yo creo que esto no evoluciona más, ¿no? Igual evoluciona más y todo No lo sé Bueno, acaba de pasar Cuando estáis viendo justo en este momento Es cuando nos metieron Una actualización de Ark Perdimos todo, literal Y hemos tenido que hacer un respaldo Hemos recuperado todo Todo bien, ¿vale? Pero para que sepáis Es el momento que estamos Justo ahora He salido de los dos días malos Que estuve Y bueno, vamos a probar este Este bichardo A ver que se cuenta Lo primero que se cuenta Es que Bueno, no te crees que necesita mucha velocidad Pero algo sí ¿Cómo que pega 500? Si después de todo lo que hemos hecho ¡Pega 500! Es que me da un barracuque Hace algo más Hace algo especial ¿Qué se supone que hace este dragón? ¡Ah! ¡Que no sube velocidad! ¡Me falta una evolución! ¡Ah! Es verdad Me falta una evolución ¿Y qué tengo que hacer? Pero lo... Bueno, lo subo Pero da igual, ¿no? Subirlo ¿Cómo que matará al boss? Hacer una Reaper Stick O algo así se llama Y cargarlo con un bicho de luz Le tengo que dar el filete de Reaper Este filete se lo doy así sin más Con ese haces lo otro Vale, lo otro Que yo creo que sé lo que es Al menos yo vi una cosa Que se crafteaba con eso ¿Qué es lo que me ha dicho? Que se llama Folete Foleteo Que le voy a meter ¿Cómo que folete no? ¿Te has puesto folete? Es el filete ¿Te has puesto folete? Pero el filete es lo que tengo Entonces necesito craftear otra cosa, ¿no? ¿Y cómo se llama lo que necesito craftear? Este filete es el que necesito craftear Que necesita 5 De los otros filetes Esto lo crafteo, ¿no? Vale Y ahora Se lo doy a comer al bicho Y luego No hace falta subirlo de nivel, ¿no? Luego lo cargas con el culmino Que tengo ahí en base ¿Se lo come el solo O se lo tengo que forzar? Entonces Le forzamos el filete ¡Uy! ¡Se pone lumínico! Carga 0% Carga... Vale, se está cargando Carga 100% Y ahora Grow ¡Poo! ¡Tú, tú, tú! Vale, esto ya es el bicho final Entonces Esto ya es el bicho final Dime que sube velocidad No sube velocidad Pues vamos a meterle Yo que sé Supongo que vida y meleno Sí es el bicho final 200.000 de vida Eh... Vamos a ver Llamarada Ah, no Sí, sí, sí Este de tirar aire Tiene ¡Hostia! Este sí, eh Este sí Este sí, amigos Madre mía ¿No farmea? Ahora sí Voy a meterle a esto Pociones azules No es grande todavía No me lo puedo creer Pone que es Storm adolescente En la wiki sale Que al final Es cheno dragón Vale, pues yo no sé Cómo evolucionar esto ahora ¿No lo ponen en algún sitio? Es top cheno dragón Este es cheno dragón Pero es adolescente Ah, vale Era el nombre Era el nombre Ya está, ya está Si es el final Ya me estaba rayando Digo, si es más fuerte Que esto ya ¿Cuánto pega el dino? Pues es lo que estamos viendo Vamos a ver un poquito Me jode que no suba velocidad Que a lo mejor Aunque no salga Si sube Pero no sé Por si acaso No voy a No voy a tirarle niveles En velocidad, eh Vale Entonces Con esto Eh Se supone que esto Es para derrotar La, la reapers O cuál es el siguiente Bicho que tenemos que matar Bueno Tenemos que hacer Tenemos que hacer Los cuatro dragones También Que todo eso Uff Va a llevar, eh Va a llevar tiempo Vale Lo que voy a ver también Es los otros que me falten Eh Lo de la reaper El problema es que Lo del ADN de reaper Este 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 Pura esencia tal No sé cómo lo aprendo Tío No sé cómo aprenderla Para poder craftear la reaper Porque para poder craftear la reaper Necesito esto Pero ni idea De cómo se aprende Mata al boss Pero el boss mono El boss del mapa El normal O qué boss Del mod creo Vale Cómo se llama El de agua El de agua Y poison Aquí ya podemos hacer una Una combi, eh Ahí ya podemos Oh, y pueden criar, eh Luego tenemos aquí Pero claro Lo malo es que este era 180 Pero bueno De water Tenemos dos Vale De water Necesitamos dos Igualmente Que este es bebé todavía El de stone El de stone Hay que darle la afinidad Stone Y todos los demás Los tenemos que conseguir, eh Todos los demás Los tenemos que conseguir Ah, está para grow este Vamos a dejarle crecer Y lo que tenemos que hacer Nos falta El de fuego ¿Cuál nos falta? El de fuego El eléctrico ya lo tenemos Natura ya lo tenemos Hielo lo tenemos Nos falta de fuego Y ya está Solo de fuego, ¿no? Solo nos falta el de fuego Creo Hielo Hielo, piedra Sería glacial Y solo nos falta el de fuego Vale Esto lo que tenemos que hacer Es que suban Llevármelos por ahí A subir de eso, tío Le voy a poner a estos Un tracker Para hacer el de zen O me guardo el bueno Para el de vapor Creo Me voy a guardar el bueno Para el de vapor Porque el de vapor Me mola más, tío Aunque igual Si pillo el de fuego Con mejores stats Venga, voy a intentar Pillar el de fuego bien Lo hacemos con estos dos Vamos a ponerles Un tracker a cada uno Y nos lo llevamos A entrenarlo, chicos A entrenar a nuestros dragones Ya sabéis que lo que hay que hacer ahora Es ir matando bichos con ellos Me voy a ir a otro sitio Donde haya más bichos Eh... Quizá en el desierto El desierto sea más sencillo Aunque espero que no me los maten, eh Pues con estos dos Nos vamos a ir A levearlos Y el primero que vamos a matar Era ese feo Bueno, espérate Si no se me lía Ahora a media hora Vamos a matar a ese Venid aquí Venid aquí Venid aquí Estos no hacen ni caso, eh Los dragones, tío Vale, vamos a subirle Primero algo de vidita Para que estén bien Y mele A este lo vamos a traer Le vamos a meter Eh... Algo de vidita Y ahora lo que vamos a sacar En la nutria Y a curarlos un poquito Y ya nos vamos a aventura Con ellos Tío Es que hacen lo que les da la gana A estos bichos, eh En serio Totalmente O sea... Básicamente tenemos que llegar A 100 A 100 muertes Para poder fusionarlos Y de momento Llevamos Eh... 52 ya, eh 52 ya, chicos Vale No No Quietos Quietos Vale Grow up Ahí vamos Son hembre y macho Todo debería fluir Pa, 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 pa Ahí lo tenemos Al mastodonte Un poquito Feoncio, eh Un poquito feoncio Poison Este es poison Directamente se llama poison Pero no debería ser poison, ¿no? Debería ser Mezclado Ahora lo que tengo que hacer Hostia Está guapardo, eh Ahora que lo veo desde arriba Está guapardísimo, tío Este debería de ser Pero como que poison No debería ser, gente Ahora le vamos a dar un filetón Hostia Que lagazo, tú Le vamos a dar Eh, uno de estos Luego habrá que farmear Más, más filetes, eh Porque los filetes estos Cuidado, eh Los filetes, cuidado Estos, estos filetes Vale Glacial Nos hace falta 50 de cada Glacial Tanto los filetes Como los materiales Se consiguen Eh Por la noche Haciendo la misión esta nocturna De farmeo por la noche Y matando a la river Cada river te da un filete Por lo cual Hay que salir de excursión Con otro Con otro golem Tenemos que ver cual fue Con el último que salí Y salir con otro diferente Para que nos dé material De otro tipo Reaper Tal, pam Aquí Filete de reaper Nos llevamos el lumínico Y vamos a evolucionar Al siguiente De los dragones Y ahora nos vamos a ir A por el dragón de fuego A intentar conseguir Un buen dragón de fuego Y cuando anochezca Que falta para la noche Va a anochecer en breve Cuando anochezca Nos vamos a hacer el farming ese El farming de bestias Nos vamos con los dragones ¿No? Al farming Creo que se puede, ¿no? Con los dragones Hacer el farming Vale Esta cara ¡Uh! Como mola, tío ¡Uh! Ahí está ¡Fen! Ahora sí se llama Fen Vale, vale, vale Cuando es la evolución final Ya sí es Fen Se está haciendo de noche Voy a hacerlo del farmeo ya, ¿eh? Me voy a ir con el Fen este Y voy a ir a hacerlo del farmeo Este está ya para Grow Up, ¿no? Este está ya para Grow, chicos Grow Evolucionando Creo que este ya lo puedo guardar Entonces Para, pa, pa, pa Nos faltaría el de fuego, ¿eh? Ahí está El bichillo Lo guardamos y lo dejamos Dentro Estos también habrá que hacerlo De levearlos Junto con el de hielo Este y el de hielo Son los que hay que levear Y juntarlos Aquí tienen comidita Pero eso lo vamos a hacer luego Porque ahora nos vamos, chicos A por lo bicho Eh, no sé si con el dragón se puede O solo es con el golem, ¿eh? Yo supongo que con cualquiera Se podrá matar a los bichos estos Lo que pasa es que, claro Soy un poco flojito de momento, ¿eh? Este Le tendría que haber dado pociones de XP Igual debería ponerme con el golem, ¿eh? Hombre, este pega más, ¿eh? Este pega más La cosa es La última vez que salí ¿Con qué elemento salí? Con el de vapor Fue, ¿no? Va por golem, sí Vale, pues vamos bien Con el electric vamos bien ¿Cómo? ¿18.000 la llamarada? Ha metido 18.000 la llamarada, tú Es una locura Lo que quita la llamarada De este bicho, ¿eh? Es muy, muy absurdo, tío Es muy absurdo Los tusos Lo que no sé es con el dragón ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, aquí tenemos un Rex Ahí creo que lo que va a ser Es una Reaper Ahí está ¿Le quitaré con el fuego bien? ¿A la Reaper? ¡Buah! 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 ¡Buah, Reaper! Ha desaparecido, ¿eh? Pero es que los dragones Y esto ya es que O sea Los Rexes y esto Desaparecen Pero en X-Level, ¿eh? Vale, armadurita Todo, todo el arma De todo esto Lo revisaré luego, chicos Voy a, voy a ponerme a matar Y tal Y luego ya veremos Nah, la llamarada es God La llamarada es totalmente God No tiene ningún sentido, ¿eh? No tiene ningún sentido Todo lo de la llamarada Debería meterme más Adentrarme más en tierra Para que me salgan todos Reapers Aunque, bueno Algún calamar Si me sale voy a probar Y si veo que no los puedo matar Si veo que no los puedo matar Pues... Me voy más hacia adentro, tío O sea, más Más hacia adentro del mapa Es una locura Es una locura Los dragones son totalmente God Si le meto una de estas ¿Qué pasa, tío? A ver ¡Ah, que lo dejo electrocutado! Lo dejo electrocutado, tío Si le meto con... Con la esta, tú ¡Mierda! Lo anulé Que aparte quita vida también Pues también Voy a intentar picarlas ahora Con el motosierra, ¿eh? A ver si me deja el bicho Porque... Con el fuego, tío Quema todo ¡Bum! Nada, desaparecen, ¿no? No, no Está ahí el cadáver Lo voy a picar Lo único que me voy a intoxicar Seguro, tío ¡Stormesense! Mira, sí, sí Ahí, que no haga falta craftear Claro Stormesense directamente Que es la esencia fusionada Ya del tirón, ¿sabes? Así sí Así sí Claro, que tenemos que venir Con los cuatro tipos de dragones Para que nos salgan los cuatro tipos de reaper O dragones o golem Entonces Seguramente de vapor tenemos Bueno, de Storm voy a tener Valky... No sé si está por ahí, vale Lo que cuesta que salgan las reapers, tío Esto no es normal Ahora, ahora Así me gusta Así me gusta Que salgan Que salgan Pues luego prueba a llevar Tú, Valky, si quieres De... De algo que no hayamos llevado De... De... O de Fen O de... El... El glacial El glacial es el que no hemos llevado ninguno Glacial y Fen ¿Cuántas vainas de estas llevo? 12 Necesitaríamos Para hacer todas, todas 20 Ya tenemos alguna hecha Pero bueno, vamos a intentar pillar 20 Al menos Otro filetito Madre mía, la armadura que estamos pillando, eh Qué locura, tío Qué locura Y la... Tec... Los tusos son los que dan la tec, ¿no? Pero la tec no la puedo usar todavía Porque tengo que hacer el boss mono, tío Mañana me hago el boss mono, tío Tres más Vale, vale Y las tenemos aquí dos Ahora de golpe todo, eh Muy loco, tío Mira, ha salido una de Fen, ¿ves? ¿Otro? Bueno, ahora se irían todos Bueno, bueno, bueno ¿Qué ha pasado aquí? No salen y de golpe salen todas Vale Pfff Todo lo de las armaduras Es una locura, eh Voy a coger primero Todo lo que es el material Todo lo que es material Y lo voy a dejar Uf Madre mía Qué locura, tío Qué locura Todo lo que llevo encima, eh A ver si lo puedo dejar aquí Mira todo esto, eh Tracadra, tracadra Pum, 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 pum Slots de mil Dejo los filetes ahí también Los filetes no caducan, ¿no? Vale Estos se tienen que todavía fusionarse Y movidas en vinagre Lo cual no voy a hacer hoy Ni de flies Podemos preparar Porque hay que conseguir el de fuego Es el que nos falta Es el de fuego, chicos Estos son hembra y macho también, ¿no? Hembra y... No, son dos hembras Hay que cambiar el sexo A uno de estos La verdad que el frost Nivel 190 Es un poco ñe Pero bueno Como luego se fusionan Las mejores stats Pues se quedará como este Tal cual Vamos a probar Vamos a pillar uno de fuego Para esto hace falta Luminis Fire Essence Habría que hacer de esto Pues... Por lo menos 4 o 5 Aquí me gusta, chicos Vamos a invocar al bicho de fuego Hay que encontrar Uno que salga De nivel Vamos a sacar 3 Uno que salga de nivel Por lo menos Dos cincuenta Dos Si Es que debería salir Dos cincuenta al menos 110 40 Y 30 F Total No le pega No pega Es que el dragón No le pega A lo mejor O es por el elemento Vamos a ver si es por el elemento No Tiene que ser golem Parece Parece que tiene que ser golem Toma 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 Sí Chicos Los últimos dos Venga, por favor Tío No me troles Dame uno bueno Tío Si no me da ni uno bueno De 5 Me rayo ¿Qué haces, niño? ¿Por qué luego Les se van, tío? ¿Dónde les da la gana? Ese compa Ya está muerto Más a uno Le han avisado ¿Cien? 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 ¿Y el otro? No lo veo el otro 170 No No, 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 no Pues es que no me voy a quedar con ninguno de esos, tío Eh, si no me salen 4 más Me pego un tiro, tío Me pego un tiro Voy a poner los 4 de golpe Los 4 Como no me salga nada Me voy a rayar, eh Mira, con 200 nos conformamos, chicos 200 No pido más, eh Pero lo normal es que cuando salgan 200 por ahí Ya sale o 250 O 290 280 270 Por ahí Pero yo con 200 Con ver el número 2 Me conformo 190 ¡Eh! 200 he visto 1, creo, eh 200 y pico, eh 290, tú 260 Vale, 260 260 260 Está muy bien, chicos Está muy bien, está muy bien Otri pan, otri pan 16 más 8 Vale vale le tenemos el huevo niño que hace ahí está vale, que nos pillamos de aquí uff, cositas vamos a sacar el huevo ese es un huevo así, más así ahí está y ahora tenemos que poner el de fuego con otro de fuego a conseguir el 100%, ¿no? más al nodo le han avisado bueno, primero tiene que crecer primero tiene que crecer claro, primero tiene que crecer más niveles, tío que me subo, ya no sé qué subirme pues vamos a dejar el bicho si es solo crecer vamos a dejarlo dentro y vamos a poner algo de comidita también bueno, va a crecer una vez crezca el 10% ya come del comedero bueno, pues por hoy lo vamos a dejar así, chicos vamos a dejar estos dos que los tenemos que levear para evolucionar este que va a estar creciendo y cuando crezca ya lo pondremos mañana a coger el bufo y yo creo que mañana perfectamente podemos terminar los cuatro y ya pues al siguiente paso, chicos ¿cuál es el siguiente paso? primero de todo descubrir cómo crear las esencias esas que lo miraré y miraré cómo se hace pero sí, hay que craftear alguna cosita mezclar esencias de alguna forma o algo así raro algo que no sé ahora mismo cómo se hace pero lo miraremos, ¿vale? así que nada yo me despido por aquí hoy, chicos dejamos aquí las cositas yo me voy a acostar aquí ¡Suscríbete al canal!